Sólo ahora sí como el monte, como el monte no diga, como el monte no diga, como el monte no diga. Las muestras que no nacen de libertad, libertad no se mueran, las muestras que no nacen de libertad, libertad no se mueran. No, 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 libertad no se mueran, las muestras que no nacen de libertad, libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran, las muestras que no nacen de libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran, las muestras que no nacen de libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran. Las muestras que no nacen de libertad no se mueran. y el morir perdido.